Este apartamento de Santiago es luminoso, está completamente amueblado y cuenta con una piscina al aire libre en la azotea, centro de fitness y conexión wifi gratuita. El alojamiento cuenta con televisión por cable, balcón con vistas panorámicas a las montañas, zona de estar y cocina completa con microondas y nevera. El baño privado incluye ducha y secador de pelo. El establecimiento cuenta con una sala de actos, consigna de equipaje y un supermercado pequeño. El Livingest Apartments goza de una ubicación privilegiada cerca de tiendas y restaurantes. El alojamiento está a solo 300 metros de la estación de metro Escuela Militar y a 1,5 kilómetros del Parque Arauco. El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez se encuentra a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.